Señoras y señores, les voy a decir una cosa, el ser rico, este es el trabajo, comida, salud y la comida completa. Esta se llama el álbum, ya que te lo dejamos para ti, para que la sigas cantando, se llama, Los sonicos, se llama el álbum. Yo me voy a llamar el álbum, yo me voy a llamar el álbum, se llama el álbum, se llama el álbum y eso es la belleza del álbum. Yo me voy a llamar el álbum, yo me voy a llamar el álbum, se llama el álbum, se llama el álbum, se llama el álbum, se llama el álbum y eso es la belleza del álbum. A ver si cierto se lo sabe. Bueno, dice. Aquí todo bien conmigo. ¡Vamos con el día de hoy! ¡Oye! Y aquí se nos gusta más conciertos, pobre. Pero un beso de mi madre me convierte en millonario. Las ganadas de mi viejo no están en el diccionario. ¡Oye! ¡Oye! Otra cosa y bueno se ver con la nariz. Y las cosas que me pido desde el corazón. ¡A ver si cierto! ¡Oye! ¡Echa ese un grito! ¡Oye! 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 ¡Oye!